El Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con motivo de llevarse a cabo el acto de transferencia de Aerolíneas Argentinas, Sociedad del Estado, que preside el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. El patrón del circo, mi gran amigo Carlos Saúl I, necesitaba guita, y entonces para hacer guita, lo que mejor se le ocurrió fue vender algunos recuerdos de familia, como Entel, Aerolíneas, la Ruta 2 y alguna que otra chuchería. Se la regalaron a Iberia, Iberia se la regaló a American, American se la regaló a la CEPI, la CEPI se la regaló a Marsans, y en el interín volaba plata para todos lados, menos para Aerolíneas, la vaciaron, la destruyeron. Con 167 votos a favor, 79 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley de reestatización de la empresa Aerolíneas Argentinas. El tema es que, como muchas cosas que hace este gobierno, siempre están rodeados de negocios turbios. Entonces, por una parte, fíjense ustedes que el proyecto inicial contemplaba haber aprobado 5 años de balance estruchos del señor Marsans por parte del secretario de Transportes, Jaime. El hecho de aceptar una deuda de casi mil millones de dólares y una cláusula de reprivatización. Esto que significaba que nuevamente se iba a limpiar la empresa para seguramente entregarla en buenas condiciones a algunos de los amigos del poder. Finalmente, en el Parlamento se lograron sacar esos tres elementos. Pero, como existía un acuerdo previo firmado por el secretario de Transporte y avalado por Julio De Vido, el ministro de Planificación, Marsans empezó a presionar con que iba a mandar el juicio al CIADI. Al CIADI se sabe que es el juzgado del Banco Mundial. Obviamente, lleno de delincuentes, como suelen ser estos organismos internacionales. El problema es que ahora, una vez aceptada la expropiación o estatización de Aerolíneas Argentinas, que es una buena medida, la presidenta va y, bajo presiones de Marsans, acepta la compra de cerca de 40 aviones para Aerolíneas Argentinas, que era un negociado que tenía Marsans con Airbus. Y esto ya vuelve a distorsionar drásticamente el significado de Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque aquí había una oportunidad única de llevar adelante una política de integración latinoamericana, es decir, insertar Aerolíneas Argentinas en el contexto de líneas aéreas latinoamericanas. Lo cual da una escala muy importante, porque se sabe que las líneas nacionales tienen ciertas dificultades. Pero además, en vez de comprarle los aviones a Airbus, se podría haber hecho un acuerdo con Embraer, en principio, para recuperar la fábrica nacional de aviones y lanzar nuevamente la fabricación de aviones en Argentina. Por el contrario, nos van a dejar nuevamente pendientes de la tecnología francesa o europea, porque Airbus es una compañía europea. Neutralizan la capacidad de Argentina de recuperar la producción de aviones con todo lo que eso significa, la recuperación de la fábrica de aviones. Y nos imponen una nueva deuda. Es decir, es, una vez más, un negociado infame por parte de este gobierno que pareciera ser que antes, ante la eventualidad de tener que retirarse y no poder permanecer después del 2011, están atando una serie de negocios escurios que son verdaderamente muy, muy graves para el país. ¿Usted cree que se puede reconstruir la industria aeronáutica? Sí, yo estoy convencido que sí. ¿Por qué? Se puede reconstruir porque la voluntad está. La capacidad está. Está instalada todavía en Córdoba, está instalada en otros lugares del país, que se puede traer para acá en forma inmediata.